Bienvenidos chicos a un nuevo capítulo de Pokémon Mega Random Locks Por fin estamos en la ciudad, por fin toca pasarnos esta última medalla de Yoto La verdad lo estaba deseando, ha sido una región por ahora bastante difícil Pero tengo miedo porque cuando algo me es fácil, ¿vale? Significa que el alto mando va a ser jodidamente complicado Así que veremos a ver qué pasa en esta liga Pokémon, ¿vale? Aquí los tengo, ¿vale? Aquí los tengo Pero lo más importante chicos es que dejes tu pedazo de like, que te suscribas Y que si quieres, pues si te apetece, me dejes un comentario con un mote A lo mejor ya no para esta serie, pero para la próxima Chicos, recordad dejarme los motes en los comentarios de cada capítulo, ¿vale? Donde los voy a ir revisando todos, los voy a ir apuntando Y me iréis pidiendo los motecitos para ponerlos en lo que queda todavía Que quedan todavía 6 regiones, ¿vale? Así que déjame ese comentario Y recordamos chicos que cada vez que hacemos un gimnasio Se viene tremenda gorrita de los combates oficiales Chicos, y con esto y un bizcochito rico Nos vamos a por esa fucking medalla Todo el equipo chicos a nivel 40 La líder de gimnasio con el Pokémon más fuerte a nivel 41 Sin miedo a nada Vamos a irnos directamente a pegarle una paliza a esta mujer Eh, no me pares, no me pares que te reviento, ¿eh? Hola joven promesa Carmina es el gimnasio, es peligroso Por eso es mejor que lleves a tu Pokémon en sus Pokeballs Bien, Devora es el mítico y sagrada Pokémon de tipo Tracón No son fáciles de dañar Pero se supone que son débiles contra los movimientos de No me cuentes tu puta vida Vale, no me deja llevar el Pokémon a rastras, ¿vale? No pasa nada Esto... Hostia, chaval Espérate que yo no sé cómo funciona esa mierda Vale, eh, hago así Ahora... No, no Hago así Creo que el del centro era para girarlo Sí Giro, giro, giro Y muevo ¡Ay! Combato obligatorio Combato obligatorio, chicos Que vamos a poner Claro que a quién vamos a poner A Destiny Destiny porque es mi Pokémon favorito, chicos Lo he dicho 8 millones de veces Pero... No sé Me costó muchísimo ponerle el nombre, ¿vale? Me costó muchísimo ponerle el nombre Pero lo tiene Destiny ¿Por qué? Porque es el destino Haberte encontrado Vale Eh... No sé, pases tipo... Tierras... Algo Paranormal Por favor Uf, qué mierda Le he quitado Psico-onda Peligro Somos de tipo lucha, ¿eh? ¡Ah! Nah, no lo voy a matar No lo voy a matar con Destiny Vamos a poner a Marni Que Marni con... Eh... Tajo cruzado Se lo va a forminar ¿Vale? Tajo cruzado Marni Te hago así Tiki-tiki-ta Pan Pa' ti, pa' siempre Hasta mañana, amigo Es que... Ya ni lo dudo, tío Marni como te toque Marni como te toque Te puto destroza ¿Vale? Siguiente Pokémon Eh... Me saca... A un... Hariyama Vale, ahora sí Ahora sí voy a sacar a Destiny Que tiene vuelo ¿Vale? Recordamos que Destiny tiene vuelo Y Hariyama es tipo lucha ¿Vale? Hariyama es tipo lucha Así que salimos volando Somos más rápidos Carga Dragón Me iba a hacer Le hacemos vuelo Le saltamos encima Confío en ti No confío en ti Tiene mucha vida Bueno, a ver Carga Dragón ¡Eh! Atacar, atacar Y que falles O que se cure Es... Es... Quedarme sin... Sin Destiny Si falla O cualquier cosa Vale, Marni Vale, sacamos a Marni Aunque bueno En verdad le podría haber hecho Cualquier otro ataque Que somos más rápidos Si lo matamos Pero Prefiero asegurarme El no morir un Pokémon ¿Vale? Además Marni aguanta eso Y más Ahora te voy a hacer vuelo Es más Si no hubiese cambiado Y le hubiese hecho vuelo Con Marni Con la fuerza ¿Ves lo que decía? Si se llega a curar Cuando yo hago vuelo En el siguiente turno Cuando yo le pego Él me pega y me mata Menos mal Ahora Marni te va a follar Marni no es Marni no es Blisiken ¿Vale? La fuerza de Marni Bueno, es que aunque Tu hubieses la vida entera Tu hubiese fulminado Tu hubieses sacado del mapa A hostias Si hubiese pasado De generación Hariyama Eh, un Cacturne Un Cacturne Que es tipo Planta siniestro ¿Vale? Vamos a irnos No, planta siniestro Seguimos con Marni Y hacemos vuelo otra vez Volvemos a hacer Vuelo Y volvemos a lo mismo La fuerza que tiene Marni Eh Es demoledora ¿Vale? Es demoledora Es que lo va a fulminar No me cabe ninguna duda De que Lo deja A 0 TPPs A PSs Lo fulminaba Estaba claro ¿Vale? Estaba claro Chicos Que lo iba A hacer Pedacitos Vale Seguimos Hay que tener cuidado Con Marni Vamos a ponerlo En la retaguardia O sea Con Marni No con Destiny ¿Vale? No me está gustando Tío Marni O sea Destiny no No pega como a mí me gustaría No sé si me entendéis O sea Al final se lo ha pasado Se lo ha pasado Marni Tío Y quiero que Destiny Sea mi Pokémon estrella Pero no lo está haciendo Pero bueno Me da igual Lo será en otra región Si consigue Llegar a la liga Pokémon Claro Espinda Chicos Espinda Si no me equivoco Es tipo normal Así que sin problema Un tajo cruzado Lo revienta ¿Vale? Es que Marni Marni Es la polla Es que Marni Marni Es Puto Dios Tío Es que ¿A quién me voy a llevar Yo a la siguiente región? Es que tengo un problema Starmi ¿Vale? Starmi Chicos Tengo un problema Muy grande Chicos Dejadme en los comentarios ¿Qué Pokémon De aquí Consideráis Que me tendría que llevar? Porque de verdad Yo Ahora mismo no lo sé ¿Vale? Podemos hacer Tajo cruzado Joya de luz Es más rápido que yo ¿Sabes? ¿Cuánto daño Me has hecho Amigo? Te voy a romper La joya de una hostia Marni Destroz Uy 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 ¿Qué es eso? Mega patada No me quitas nada Tío Con eso Yo tampoco Te he quitado Una mierda Pero Es que no me quitas nada Tío Mega patada Eso sí le va a hacer Más pupa ¿No? Joder Y tanto que le hace Más pupa Uy ¿Qué me comentás? ¿Qué me comentás? Es tipo psíquico Sí, no sé Por eso Por eso No sabía que Realmente no me acordaba De que era tipo psíquico ¿Vale? Me pensaba que era Solo Era agua puro No sé por qué No sé por qué No recordaba Que fuese psíquico ¿No es tipo hada? ¿En otra región? Es tipo psíquico Agua psíquico Tío Uy Marni no puede seguir luchando Marni no puede subir Más de nivel Cuarenta y dos O sea Cuarenta y uno Perdón Ya está a nivel máximo Vale 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 Espérate No Ahora sí Ahora sí Y tenemos que quitar Marni Vamos a poner al bicho Si podemos evitar a este Venga Ay Su puta madre Un Pokémon Un Marwak Pues ya está Creo que el bicho tenía Agua Lodosa o algo así Ah no Tenía Surf Adiós 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 Pero qué me comentás Qué cojones Ha sido eso Se ha quedado Con un fucking Punto de vida No me lo creo O sea Tía puta Tío Y seguro que ese Quiere Todavía mirarme el culo Si es que al final Voy a tener que volver Porque me tengo que curar Pero Quiero llegar al final Al menos ¿Sabes? O sea Coger el último teletransporte Y ya que si lucho con alguien Lucho con ese Mickey Wow chaval Me saca un Dark Kray ¿Sabes? Y me sacas a un Dark Kray Nivel 38 Chicos Tipo siniestro Onda Ignea Poder pasado Como te subas Las estadísticas Me puto suicido ¿Eh? ¡Eh! ¡No! 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 ¿Qué me estás contando? ¡No! 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 ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Si es un ataque de mierda! ¡Hostia chaval! ¡Con el Dark Kray! ¡Hostia chaval! ¡Hostia chaval! ¡Otio chaval! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No tío! ¡No me ataca antes! Revientalo, por favor Madre mía, que poco le quito Tontador Me mata ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Un Darkrai es un Darkrai, ¿eh? Un Darkrai es un Darkrai, ¿eh? Me va a funar medio equipo, tío Y falla Me cago en tu puta madre Solo tenía un Pokémon, tío Solo tenía un puto Pokémon Un puto Pokémon, tío Solo uno ¡Joder! Un Pokémon y me saca un Darkrai No, si ha empezado el capítulo ¡No, no, no! ¡Sí, vamos de puta madre! ¡Vamos de lujo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Su puta! ¡Oh, oh, oh! No me lo creo No me lo creo, chicos No me lo creo Me parece fatal Quiero despertarme ahora mismo De esta puta pesadilla Que es perder a Marnie Y a El Picho En el mismo capítulo Íbamos de lujo, chicos Íbamos de lujo En esta serie De lujo, ¿eh? Y acabamos de perder a dos De los mejores Pokémon Que tenían No sé, ahora mismo Ahora mismo no sé qué pensar Ahora mismo no sé qué pensar Para mí no sé qué pensar No me quiero enrollar en el capítulo, chicos Esto lo miraré fuera de cámaras ¿Vale? Voy a dejar el capítulo aquí ¿Vale? No, yo creo que ya Yo creo que se notaba ¿Vale? O sea Lo miraré fuera de cámaras Y nos vemos en el próximo capítulo ¿Vale? Acabo de perder a mis dos Pokémon A los dos Pokémon Que me traje de canto ¿Vale? Los dos Que me traje de canto A Yoto Los he perdido en el mismo Entrenador Que solo tenía un Pokémon Y cuando llevo toda la puta serie Que parecía esto un paseo ¿Vale? Estoy muy tocado Así que Nos vemos, chicos En el próximo capítulo Muchísimas gracias por ver Y... Y ya te contaré qué pasa ¡Chaito, chicos! ¡Chaito, chicos!